Música Desde pequeño, con sueños de campeón Siguiendo disciplinas que el deporte me enseñó Con fe en el corazón, Dios me levantó Triunfando poco a poco, mira quien yo soy Checo Cole, el entrenador Bueno, vamos a analizar más que nada El golpe que le pegó el chino Maydana a Mayweather ¿Alguien lo vio? ¿Aquí no le gusta ver bots? No ¿Cuál es la mejor forma de contragolpear? Provocando ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? No sé Eso Uno, dos Esto Uno, dos Buscaba contragolpear siempre ¿Qué fue lo que pasó aquí? El chino Maydana Estuvo botseando Porque el chino abocó Mayweather hizo hacia atrás Le quiso pegar Tros Tros Se metió De este lado Y ya solamente fue Un golpe Provocador Entonces vamos a practicar Este ejercicio en la escuela de combate Para cualquier momento Ocuparlo Porque va a haber muchas personas Se dan cuenta que A ver, lo que se metía en el tema ya Buscamos sobrevolpear siempre Entonces Esta forma es de Estoy aquí Estoy aquí Ya Ya como me llevo el jab Aquí Atrás Entonces Eso Y va a quitar Aquí Arriba Ese siempre va a entrar Por lo regular Si pinteamos rápido y bien Ese golpe entra Entonces En la escuela de combate Me puso aquí en el cuadro Porque ya saben Si vamos a pelear Debemos estar en medio de una línea imaginaria El pie Izquierdo El pie derecho Al frente El pie derecho Al atrás Solución de pelea Y poner regular Hay varias distancias ¿No? Acércate más Fuerta distancia Media distancia Larga distancia Entonces Vamos a trabajar En media distancia ¿Vale? Aquí Yo le voy a tirar el jab Lo voy a hacer para atrás Y Quiero meternos Y yo meto ¿Vale? 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 Si tú tienes el jab Así para acá Voy a dejarme que me lo marque Tampoco lo voy a matar A matar ¿Vale? Listo Ya apuntamos la quijada Vamos a ponerlo Porque te entero el bucal Apera es la misma Eso Ahora Yo te pinteo ¿No me pinteas? Ahora Yo te pinteo Yo te pinteo Yo te pinteo Eso te pinteo Vamos a hacer Tres él Y luego tres yo Para memorizar Este ejercicio ¿Vale? A ver en pareja Checo coach El entrenador De gran afición Con llanto y sudor El boxeo dominó Su gimnasio El fudor Y con gran pasión Dina mi voz Con el aliento Con el aliento más profundo De mi pecho Noqueando los obstáculos De un camino muy estrecho Amigos y familia Bajo el mismo techo La vida me ha forjado Haciendo ruido Como el eco Con power en mis venas Pero nunca ando pacheco Tus errores en el ring Yo los aprovecho Dos combinaciones Y tu quijada Te la enchueco Y con gran respeto A mi me llaman checo Mis rutinas Te ponen a temblar Con entrenamiento No paras de sudar Campeones a formar Estoy peleando con mi oponente Otra cosa de Pues de torear al oponente Es bajar la guardia un poco Un poco Bajar la guardia un poco Si yo estoy aquí así Si mi margen está aquí así ¿Qué opción tengo? No tengo opción arriba ¿Tú ligas? No pasa No sé si margen Sí Margen Ligeramente baja la guardia Me está diciendo Que tiene Libre aquí arriba Tengo que estar Puso O yo también tengo que Poner atención Que es lo que me está Lo que me está haciendo Mi oponente A lo mejor Tiene ya Si yo estoy estudiando a mi oponente Y veo que hay muchos Tengo que tener la sangre fría Para que llame el jab Es ese esquivo parcial Y eso Esa va a ser la forma de torear Jab Tros Arriba Tros Tros Entonces vamos a hacer Uno con el jab Me tira el jab Esquivo Tros Me tira el tros Esquivo A 16 Entonces el pegado va a ser Jab Esquivo Y aquí Pego el tros Marcado Me tira el tros Y aquí tengo un recto de izquierda Y es recto porque tengo la cintura preparada Jab Sería la mano aquí Pero aquí ya tengo un recto de izquierda Tros Jab Tros Jab Tros 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 Aboy yo Estas aquí Baja la guardia Ahí yo aprovecho Eso Provecho Eso Eso Exactamente Eso Le estas enseñándolo con este Si Tengo la guardia Pero no todo el tiempo Nada mas es como para Una 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 parte de decir Ah bueno Es mi tecnico Voy a A ver No lo puedo contragolpear Ah bueno pues A ver Baja Si te baja la guardia Ah ya me descubrió Ya va a tirar un recto Ya tienes muchos rectos Y ya Aprovecho un recto Un jab Para yo poder hacer esto O este Sale Con llanto y sudor El boxeo dominó Su gimnasio El fundó Y con gran pasión Dina mi voz Checo Coach El entrenador De gran aficción Con llanto y sudor El boxeo dominó Su gimnasio El fundó Y con gran pasión Dina mi voz Con el aliento Más profundo De mi pecho Noqueando los obstáculos De un camino Muy estrecho Amigos y familia Bajo el mismo techo La vida me ha forjado Haciendo ruido Como el eco Con power en mis venas Pero nunca ando pacheco Tus errores en el ring Yo los aprovecho Dos combinaciones Y tu quijada Te la enchueco Y con gran respeto A mi me llaman checo Mis rutinas Te ponen a temblar Con entrenamiento No paras de sudar Campeones a formar Kilos a bajar Metas a lograr Tu no puedes fallar Real academia del box Sin observación